Ahora con vosotros, el Dodiger Sharpe. Una pasada. Mira, este coche, yo puedo hablar bien de él, porque he tenido uno. Uno igualito que este, pero en amarillo. Pero es una pasada el coche. Es un coche de los años 1970. El mío era un 1974, pero precioso, precioso, precioso. Es un motor V8 con cadena de distribución, comando individual central. Una pasada de coche. Es un coche precioso. Motor en carburador, que en la época aún les decía injeción. Pero una pasada. Pero aquí al lado tenemos también el escarabajo. Un cochecito. Muy chulo. No sé qué años que es este. Se pone aquí en el cartero. 1965. Una pasada de escarabajo. Muy chulo. Y tenemos aquí el coche que siempre he comentado. He comentado a los amigos, eh. El SP2. Es un coche que cuando llegó la era de 1975, 1976. V8 lanzó este coche. Pero la carrocería toda en chapa, eh. Y era uno de los primeros deportivos brasileños que había en Brasil. Es un coche precioso. Motor Boxer trasero. Muy chulo. Y aquí al lado tenemos un Interlager. Un coche Iris Interlager. Muy chulo también. Ahí ya no sé hablar de motor. Que era este coche. Pero... Es un clásico. Que también... Tuve su... Su gloria y su eco, eh. Muy chulo. Muy bonito. Un cochecito precioso. Hasta el día de hoy... Se puede... Hacer unos días de vangloria con él. Vale. Y aquí nos vemos. Nos vemos.